Deporte Linares en el estadio Tucapel Bustamante empató 5 goles con Colina en un partido pendiente suspendido por Lluvia que esta vez también se jugó bajo intensa Lluvia Deporte Linares tuvo la pelota pero no fue suficiente para quedarse con los 3 puntos Encuentro que lo tuvimos todo el partido, salimos del minuto 1 a presionarlo Tratando de que se nos pudiera dar el gol que tanto lo necesitamos Pero no se los dio en todo el partido, pero creo que fuimos más que ellos Tuvimos más el balón y tuvimos hartas ocasiones como para poder marcar Faltó un mental dentro, ocasiones nos creamos bastante, trabajamos bastante bien la semana Nos dimos cuenta, si no corremos no logramos nada Y lamentar los partidos pasados que nos veníamos pasando Que si no corremos no nos generamos nada Así que nos vamos con la frente en alto, podíamos haberlo ganado Pero ya está un empate de casa, no se perdió por lo menos Y ahora pensar en viajar a Salamanca que es un rival que está arriba de nosotros Y ojalá sacarle un punto, los 3 puntos de visita Al partido asistieron 417 hinchas que pagaron 309 mil pesos Más 95 entradas de cortesía Esta vez el equipo le puso mucho corazón, pero no hubo goles La verdad que la gente es la tónica de lo que ha sido esta campaña Muy agradecido porque hemos sentido siempre el apoyo Hoy día un análisis del buce agrada Es súper contento en el sentido de que el equipo recuperó todo el espíritu De lucha, de la entrega incondicional Que debería ser, siento yo, un sello permanente de este equipo Así que desde ese punto de vista yo creo que cumplimos Y más que preocupado, es ansioso que llegue el momento en el fútbol Cuando uno trabaja así, con este nivel de perseverancia que nosotros lo hacemos En algún momento caen los goles, los resultados, el puntaje se va a ir dando El cuerpo técnico de los jugadores tienen claro que para avanzar Y salir de incómodas posiciones hay que sumar de a tres Pero para eso hay que mejorar la efectividad en el área rival Gracias por ver el video